Yo soy Valero, que nuevamente estén en este canal Para los que no me conocen, mi nombre es Randy Odria Sea, bienvenidos a otro video Bueno, pues en esta ocasión vamos a estar viendo Distintos videos en cual Vamos a hablar de los errores que pasan En vivo en televisión, porque en la televisión Normalmente está en vivo y no Y si la cagas, la cagas, en cambio en Youtube Tiene la oportunidad de poderlo editar O poderlo, o lo, ah Pues en Youtube Tiene la posibilidad de que tú te confundas Y únicamente lo puedes editar Incluso lo puedes arreglar después Pero en televisión simplemente si mete las patas Pues la metiste, pues en esta ocasión vamos a estar Viendo unos cuantos videitos De personas que lastimosamente metieron las patas Y tuvieron errores en televisión Y no olvides lo más importante que es deslizar la pantallita Para arriba y suscríbete Y también activa la campanita Porque así Youtube te recuerda que Randy subió otro video Y también no olvides compartirlo Con todos tus amigos y sin nada más que decir Comenzamos con este video Bueno pues vamos a empezar con el videito Esta la doñita cantando Como les digo, miren que hay que hacerse las locas y seguir Pero no, imposible, imposible no reírse ¿Puedes mostrarme qué es el video? ¿Puedes mostrarme qué es el video? Ah sí, es muy famoso Es muy famoso Hija... ¡Ting! ¡Ah! 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 ¡Qué racismo por Dios! ¡Explicando! ¡Tay! ¡Jajajajaja! ¡Eh! ¡Me están llamando! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡La madre! Yo no tiraría así mi teléfono ¡Dejaría que sonar! ¡La verdad dejaría que sonar! Este es famosísimo Tani Fíjate ¿Hijo la mª contente? ¿Alamada? Es m$ supplyas Estás en la boca Son las luces, son las luces Parece que tenemos un problema Imagino con las luces, pero no se preocupe Seguimos en el tiempo Y llega a salir a que cada dosis está ahí bailando Oh, two, three Oh, sería muy rato la verdad No, yo la verdad yo nunca en mi vida Viendo un corcho así A la madre, que locos esos Vamos a hacerlo A la madre, está en vivo No, 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 no Lo digo hoy, con todas las cancelaciones y espolved bothенadas Lo digo también, con todos los animales esa es la mia oh 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 dios wow wow jajaja era gigante pero miren pero miren lo épico el tio esta ahi como que tu me mires de fuc pero paydense mamita solo falta que este el aire se cae al aire this is BBC News I'm Carol Walker jajajaja en grey jajajaja jajajaja jajajajajajj jajajajajf pani a la de una mariposa dentro de un estudio te quiero besar la tuve jajajajaja oooo va la onda voy a seguir esta festa durante toda la noche da igual que mañana hay que trabajar que mañana hay que estudiar porque piensan seguir aqui durante horas y horas además ahora ¡Hey! 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No hombre! ¡No! Hay formas de sacar bromas todo, pero no. Ya sé, le falta respeto conmigo. Bueno, aquí está, miramos a un muchacho que... ¡Oh! ¡Desaparecido! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Quítanse! A ver, a ver, me están llamando. Una llamada en plena entrevista. ¡Ahhh! ¡No puede ser! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada de raza! Esa sí. ¡Ahí sí se pasó! ¡Hala, ma! Y sólo por contestar la llamada y se llevó el cordón del micrófono. ¡Puchis! ¡Arruinando lo que el cuate pudo tardar horas o días haciéndolo! ¡No puede ser! Bueno, es el siguiente. ¡El tiempo! ¡No puede ser! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Lo que lo que hicieron fue desaparecerle prácticamente el cuerpo y sólo quedó la cabeza. ¡Ahhh! ¡Pero oigan esos fallos técnicos con la luz! Otra casa cerrada. ¡No, bro! ¡El pie te duele! ¡Me tengo que ir ahora mismo por el Mecusa! ¡Me tengo que ir! ¡Literalmente tenía ganas de ir al baño! ¡No puede ser! ¡La corte suprema de esta! ¡Mira al baño corriendo! ¡La corte suprema! ¡Jajajaja! ¡De todo! ¡De todo! ¡Hala, pobre! ¡No hombre! Y nada de que se está escapando, sino que directo al baño. ¡Hala, no hombre! ¡Jajaja! Eso nos puede pasar a cualquiera. A ver, ¿a quién no le pasó esa emergencia de que estás en algún lugar o algo y te tienes que ir porque no aguantas ir al baño? ¡A tos! Creo que no sucede eso. ¿Qué como que estás? Siento un olor terrible de... ¡Hombre! Noo, no. Eso no es olor, mi amiga. Esto es tremendoa peste. Jajajaja Pero que peste. ¡A ver! ¡No hombre! ¡Pable! El hombre se... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vola! ¡Ja, ja, ja! ¡No hombre! ¡Y la lastima. Hay que buscar este caso porque quiero ver cuando el muchacho regresa. ¡Me chica que vergüenza! La verdad que vergüenza. ¿Qué pasó? No, no, eso no da, no, en mi casa no da risa Sí, me he dado cuenta, no, pero ha sido sin querer, te lo prometo ¡Oh, qué doscientas más pícaras, señores! No, pero la verdad, esa no me decía, ya minúsculos y chicos Yo creo que ya estaba insultando y si ya se estaba metiendo con otra cosa, no Eh, no, respuesta normal A la madre, la verdad, ya le he dado Pero bueno, yo espero que se hayan reído un ratito conmigo cada pasado momento alegre en esta cuarentena Pues la verdad, son cosas que le pasan a la gente lastimosamente Pero la verdad estuvo muy divertido, vieron cosas donde sí daba casi como que risa Y otros que así pobrecito, ¿verdad? Pues no olvides, lo más importante que es suscribirte al canal Activar la campanita para que YouTube te recuerde cada vez que subimos un video Pues en este lado está quedando mi canal Otros dos videos de recomendación Y nos vemos en unos días, o quizás mañana, como un video nuevo ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!